Mostramos por último una herramienta muy útil, una estantería donde podemos ir guardando el material que nos interesa. Desde la página de resultados o de detalles encontramos la opción de agregar a la estantería. Los resultados se irán agregando a la carpeta que elijamos. La carpeta Research aparece por defecto en la plataforma, pero podemos crear carpetas propias. Accedemos a la estantería en la barra superior. Podemos volver a esta estantería en futuras sesiones cada vez que ingresamos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña, ya que la estantería está asociada a nuestro perfil. Allí no encontraremos solamente los libros que agregamos de forma manual. También están los libros que fuimos anotando, marcando los últimos consultados y aquellos que tomamos en préstamo.